No sería una carga. Así lo dio a conocer Ana Martín. También nos revela por qué no quiso ser madre. Sean bienvenidos a un nuevo video en Famous Klaus Up. Ana Martín declaró en una entrevista que está tomando medidas para el momento de su partida y fue decidida al afirmar que ella no quiere darle inconvenientes a nadie. Por tal motivo ella nunca se casó o tuvo hijos. Ana expresó que ella no le va a ocultar la verdad a sus seguidores y afirmó que ella desde los 21 años decidió no ser madre. Ella asegura que no iba a tener hijos por lo que tuvo que vivir en su infancia porque no estaba segura si podría tomar el rol de ser papá y mamá y no estaba como que preparada para traer un bebé al mundo porque eso para ella es como un proyecto de vida. Ella lo que siempre quiso fue dedicarse por completo a su carrera. No pensó en un hijo pues en caso de que decidiera dejar de estar con su pareja, quien tendría que pasar y vivir por momentos difíciles, sería el niño, no ellos. Así que ella no lo veía como un juego. Cuando yo me salí de mi casa porque ellos no querían que siguiera mi carrera, al día siguiente dije, quiero mi libertad como mujer. Y me fui con un ginecólogo y le dije, ¿sabes qué? Mañana pierdo la pureza, pero ¿por qué no voy a tener hijos? Y se me quedó viendo como con cara de, ¿cómo? Así lo expresó la misma Ana. También compartió en la entrevista que está en un proceso de realizar una carta por si acaso, tiene que pasar por un momento difícil en su vida. Estoy ahorita tramitando mi carta de mi última voluntad por si me llega una enfermedad. A esta edad pues digo, tengo mi seguro médico, pero si yo tengo este tipo de enfermedades terminales o me caigo y no reacciono, es donde pues te duermen. Ante esta decisión Ana Martín sacó de inquietud a muchos de sus seguidores, asegurando que su decisión era muy firme y no la iba a cambiar. A ver, ¿quién me va a cuidar si no coordino? Ya no funciono, no voy a hacer una carga para nadie. También compartió que nunca tuvo relaciones amorosas por mucho tiempo, pues no estaba de acuerdo de que la costumbre fuera más fuerte que el amor y la pasión. La convivencia me acaba la pasión y entonces ¿qué? ¿Voy a vivir con mi hermano? No lo quise llevar a cabo. ¿Que voy a tener una relación que no sea sana? Para Martín siempre estuvo de primero definir su proyecto de vida. Si te gustó el vídeo dale like, síguenos en nuestra página de Facebook, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y si ya lo estás activa la campanita para que cada vez que subamos contenido te lleguen las notificaciones y no te pierdas de absolutamente nada. Esto fue Famous CloseUp, nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por acompañarme hasta el final.